Señoras y señores con ustedes uno de mis temas favoritos Diferente Si Dice No quiere saber Dice que ningún hombre la sabe entender Y que su tiempo no quiere perder Que no es la misma de ayer Y me dijeron que estás sola Y que nadie te valora Que no quieres nada serio Y que ya no te enamoras Dicen que de sufrir estás cansada Que prefieres estar sola Sin nada Dicen que se cansó de ilusionarse Que de promesas ya no va a amarrarse Como hago para convencerte a ti Y enseñarte que te quiero pa' mí Te juro que soy diferente Olvida lo que te diga la gente Intentalo Intentalo Yo no voy a fallar Yo también estuve en tu lugar Te juro que soy diferente Olvida lo que te diga la gente Intentalo Intentalo Yo no voy a fallar Yo también estuve en tu lugar Debe yo te lo juro que soy diferente 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 ¡Gracias!